Paseos por la historia con Jorge Iglesias Desde la antigüedad, el ser humano se ha sentido atraído por las leyendas de los vampiros, personajes de fantasías sedientos de sangre que han logrado cautivar a miles de personas, novelas donde dejar volar nuestra imaginación hacia un mundo de crucifijos, estacas y largos colmillos ensangrentados. Pero hay ocasiones en las que la realidad supera a la ficción, historias reales y documentadas que parecen sacadas de una película de terror y que en muchas ocasiones son difíciles de creer. Esta noche les contamos una de esas historias, la vida de una aristócrata que en el siglo XVII asesinó a cientos de mujeres con el objetivo de bañarse en su sangre. Recorran conmigo un paseo por la historia y conozcamos cómo esta bella y rica mujer pudo convertirse en la asesina más sanguinaria de todos los tiempos. Esta noche conocemos a Elisabeth Bathory, la condesa sangrienta. Nos trasladamos hasta la zona de la profunda Transilvania, en Hungría. Estamos en el año 1560. En el seno de una de las familias más poderosas del país, nace Gabriel Eserbez Bathory Nadasdi. Es una época en la que no existen clases medias. Como resulta evidente, la mayoría de la población está conformada por familias de humildes campesinos que simplemente intentan sobrevivir. En el otro lado, un puñado de elegidos se reparten todas las riquezas. Desde sus grandes castillos se rodean de todo tipo de lujos de la época y controlan sus tierras y posesiones con mano firme. Han llegado al mundo como los dueños y señores, el resto solo han nacido para servirles. La pequeña Eserbez ha tenido la suerte de nacer en una de estas familias. Miembros de la más alta nobleza húngara, entre sus familiares se encuentran condes, príncipes, cardenales y hasta el mismísimo rey Esteban de Polonia. Una familia que, sin embargo, resultaría un tanto extraña en más de una corte. Seguramente debido a los matrimonios consanguíneos, entre la familia Bathory destacan personajes de lo más extravagante, entre los que se encuentran un tío obsesionado con Satán y la brujería, una tía famosa por sus extrañas manías sexuales y un hermano alcohólico célebre por sus devaneos amorosos, que en muchas ocasiones no dudaba en tomar por la fuerza. Eserbez pasa su infancia rodeada de los lujos propios de su estatus y de una esmerada educación que la hace destacar entre sus semejantes. En una época en la que la mayoría de los nobles ni tan siquiera sabe leer ni escribir, Eserbez consigue escribir y hablar de forma fluida húngaro, alemán y latín. Con tan solo 11 años, es prometida con Ferec Nadasdi, un joven noble miembro de otra de las familias más influentes de Hungría. Cuando el joven Ferec se entera de su compromiso, pone el grito en el cielo. ¿Cómo han podido emparentarle con una familia de locos como son los Bathory? Finalmente, el 8 de mayo de 1575, Eserbez y Ferec contraen matrimonio y fijan su residencia en un majestuoso castillo situado al noroeste de Hungría. Pronto Ferec es llamado a unirse a la lucha contra los otomanos y parte en pos de la batalla donde se convierte en un sanguinario guerrero que disfruta matando a sus enemigos de las formas más crueles. No obstante, fue apodado el Caballero Negro. Sus largas estancias en estas batallas hacen que su bella mujer viva en soledad, solo rodeándose de los más extraños personajes, como hechiceros, magos y brujos, que potencian ese lado místico y extravagante por lo que son conocidos los Bathory. En las pocas ocasiones que ella y su marido tienen la posibilidad de comunicarse, el Caballero Negro enseña a su mujer las formas más crueles de castigar e infringir dolor a sus sirvientes. Unas formas que pronto pondrá en práctica entre los habitantes de su gran castillo y que irán creciendo hasta convertir sus días en una espiral de sadismo. Nos da más información el periodista y escritor Javier García Sánchez. Y ella se aburre y empieza a obsesionarse con el tema de la magia, de la juventud, de la lozanía. Entra en contacto con las brujas, así se pasa unos años, tiene dos hijos. Pasa de los hijos bastante, se los quita encima en cuanto puede. Y solo a final de la... entre 1595 y 1605 parece que se controla un poco. A partir de 1605, con la muerte del marido ya, ella es la jefa absoluta de toda la zona, que es una amplísima comarca, ¿no? Y hace lo que quiere. Y es ahí en esa década cuando se desmadra totalmente. La bella condesa se rodea de jóvenes y guapas doncellas con las que mantiene habitualmente encuentros sexuales. Unos sádicos encuentros sexuales que suelen finalizar con brutales palizas donde las doncellas son golpeadas hasta la extenuación. Bien, ella empieza con doncellas, empieza el juego sexual. Bueno, se dijo que era profundamente lesbiana. Se asegura que con el marido lo pasaba mal porque le daba asco, esas cosas así. Entonces es una chica fina, una chica muy retorcida, una chica que empieza a coger el gusto a torturar a las criadas, primero poco a poco, que empieza con los juguetitos de la sangre, que bueno, ya tiene sus cavilaciones y entran las drogas en su vida. Drogas naturales, me refiero. Y no tan naturales, ¿no? Se hace traer más o menos lo que entendemos hoy por hachis de Anatolia. Y todo es un mejunje que yo creo que de repente siente la llamada de la sangre y de la sangre de los vatos y antiguos, ¿no? Unos bárbaros desalmados. Y ahí es como se le da la mano. Estamos en el 4 de enero de 1604. Férek, su marido, muere en la batalla víctima de una extraña enfermedad. La noticia de que su marido ha fallecido no hace sino acrecentar la locura y sadismo de la condesa. A partir de este momento es cuando comienza la verdadera orgía de sangre. Cuenta la leyenda que mientras una de sus doncellas cepillaba su pelo, esta tiró con fuerza causando la dolor. Como no podía ser de otra forma, Ezerbeth desató toda su furia contra su sirvienta manchando sus manos de sangre. Al limpiarse tuvo la sensación de que la piel de sus manos había quedado más joven y tersa. ¿Por qué razón su piel se encontraba más firme y más bonita? ¿Sería quizá la sangre el motivo de este rejuvenecimiento? Segura de que la sangre había sido la responsable de este efecto en su piel, de huella a la sirvienta vertiendo su sangre en un recipiente, con el que se dará su primer baño en este preciado líquido. La condesa tiene ya 44 años y está totalmente obsesionada con mantener su belleza. En su empeño de no envejecer, ve en la sangre el posible elixir de la eterna juventud. A partir de este momento y rodeada de toda una corte de supuestos hechiceros, se prepara un completo y elaborado plan con el que Ezerbeth vuelva a lucir resplandeciente y se convierta en prácticamente inmortal. Solo hay que conseguir una cosa, sangre. Los sótanos del castillo se convierten en un gran laboratorio donde extraerla de las jóvenes de los alrededores. En compañía de dos de sus más fieles sirvientas, recorre los cárpatos en un carruaje ofreciendo trabajo a las mujeres de las familias más humildes. El honor que supone ser doncella de una gran condesa hace que todos quieran que sus hijas sean las elegidas. Los requisitos que impone para que estas jóvenes puedan acceder a este trabajo son muy simples. Deben estar sanas, tener entre 9 y 16 años y, a ser posible, aún vírgenes. La oferta de trabajo resulta todo un éxito y los continuos viajes del siniestro carruaje proveen de cientos de adolescentes al castillo. Inocentes de su destino. Son apresadas en los sótanos del castillo en donde nuestra sangrienta Eserbet abusa sexualmente de ellas. Esta tía se cargó a muchas chicas antes de empezar en serio ya una vez viuda. Yo te diría, pues a unas decenas. Fíjate lo que te digo, lo que no sé cuántas decenas. 20, 30, 50 probablemente. Se las iba cargando aquí, allá se le morían. Las torturaban o las dejaban ellos muertas, pero después las desatendían durante días. Morían desangradas, con las heridas infectadas. Así que es incalculable lo que pudo hacer antes. Las tortura para su diversión y finalmente son insertadas en la llamada jaula de hierro, un aparato con forma humana repleto de afilados pinchos para poder extraer su sangre. Esta jaula de hierro se colgaba de los altos techos del castillo haciendo que la sangre cayese en forma de ducha sobre el torso desnudo de Eserbet. Parece que algunas de las víctimas eran descolgadas y alimentadas para una vez repuestas, volver a ser insertadas en la jaula. Es un instrumental que marea rieta de la Gestapo, o para entendernos, la Gestapo o la KGB, porque la tortura ha sido la tortura siempre. Pero lo que duele pensar que un ser humano, con haberlas desangrado y llenar la bañerita, ¿me entiendes?, cada semana, ¿qué le duraría?, pues no lo sé. Entonces, ¿por qué lo otro? Porque lo que le atraía era el dolor, era una abismática del dolor, del sufrimiento, de controlar ese dolor y de sentirse Dios o el demonio. Entonces, para ella, la gracia, no me cabe duda que estaba en el tránsito, en el como. Y el como es muy doloroso de afrontar. No siempre sería igual. Pero los testimonios que hay son desde la simple carnicería con, ya menos de armas blancas, hasta un ensañamiento forense, en el que, de verdad, creo que es mejor no insistir. Durante los diez años que duraron estos baños en sangre rejuvenecedora, los cadáveres se amontonaban en el castillo y cada vez resultaba más difícil encontrar jóvenes en los pueblos de los alrededores. Estos habían sido prácticamente diezmados. Como que no había, y empezó a enloquecer, y empezó a buscarlas donde no debía, y tocó a las que no debía, para entendernos niñas un poco más bien. Niñas con unos papás que ya no eran un simple campesino, sino a lo mejor hubo ese ayudante de un alguacil en un pueblo, ¿sabes? Con lo cual ya ahí los rumores ya empezaron a ser muy preocupantes, pero insisto, pensemos en el paso del tiempo, que todo ocurre en una década o en quince años. Si tiempo antes los rumores de que algo extraño estaba pasando habían circulado por la zona, este fue el detonante que hizo descubrir el verdadero horror. Cuando Ezerbeck fue apresada por su propio primo, la visión era totalmente espeluznante. Bueno, en aquellos momentos parece ser que había cerca de veinte curradas ya pasadas por la batidora y pendientes del desenlace, ¿no? Por decirlo eufemísticamente. Sí, se encontraron esos, se la encontraron con las manos en la masa, intentando... Pero hasta el último momento le estaban tocadas, además como indignadas de que hubieran invadido su territorio. El castigo ante estos brutales asesinatos debía ser ejemplar. Sus tres cómplices en esta matanza fueron quemados en la hoguera. Pero, ¿cómo ajusticiar a un miembro de la nobleza? Que a nadie se le ocurrió tocarla, pero ni un pelo, vamos. Quiero decir, ya se ven obligados a decir, ¿y ahora qué hacemos jurídicamente con ella? Que había unos protocolos a los que finirse. Y lo que se decide es, como no pueden juzgarla, porque va a ser un escándalo, ya han dado el escarmiento popular ejecutando a sus tres o cuatro colaboradores, también desmembrándolos poco a poco, no te creas que los ejecutaran. Sin más, no, no. Los desmembran, porque son muy bestias, los húngaros. Y a ella, pues, la emparerán viva. Y les resiste cuatro años. La condesa no pudo ser quemada debido a su estatus, pero su futuro no sería mucho más halagüeño. Pues la emparerán viva. Cuando se emparera a alguien, le ponen cuatro banderas negras en las cuatro esquinas del castillo y está prohibido, bajo pena de muerte, acercarse. O sea, ni Dios podía entrar allí. Solo el que le llevaba la comida. Con lo cual, nadie la ve físicamente. De hecho, solo la oyen. Cuando el cura que viene con la comida y el agua le pregunta qué es un ritual para ellos, tiene la obligación de preguntar si se ha arrepentido de sus pecados, ¿no? Y la voz, desde la otra parte del muro de cemento, lo manda además por saco. Se calcula que ese resbatori asesinó a más de 600 mujeres, otorgándola el título de la mujer más sanguinaria de la historia. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!